de la salvista. Lunes primero de mayo, el Ministerio Internacional Caminando con Dios, CCD, celebra muy fuerte, el cuarto aniversario en grande. Adiós, sea la gloria, en la mezcla de adoración y cánticos de júbilo, de alto nivel, viene desde Pensilvania, la adoradora, Persis Melo. Haciéndose acompañar de la salvista, Maura Telemaco. Carlos Silverio y la agrupación Jesus Me. Adiós, sea la gloria, fluyendo y operando en una dimensión impresionante, con una palabra del cielo a la tierra, el profeta Alexis Javier. Llegó la hora de la generación que guaya la yuca. Lunes primero de mayo, feriado, en el antiguo play de Villahermosa, a las seis veintiuno de la tarde. Adiós, sea la gloria.